Rojo como el sol son tus colores Roja como el rojo fuerte en mi pasión Desde el día que yo te conozco No he podido olvidarte Hace tiempo que no te veo más Y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma, así romántica Con tus colores eres como un sueño Te amo Roma, te amo la luna Que me enseño como se lleva el corazón Yo voy contestando ¿Dónde eres tú? En esta noche clara hoy buscándote Y en el mundo te veo como magia Con un beso grande me dejo Hace tiempo que no te veo más Y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma, así romántica Con tus colores, así romántica Con tus colores eres como un sueño Te amo, así romántica Te amo Roma, te amo la luna Que me enseño como se llena el corazón Se llena el corazón Se llena el corazón Se llena el corazón